Se me hacía tarde, ya me iba... Hoy aprovechamos este espacio televisivo... ...para acercarnos a los amantes de la copla... ...y lo hacemos a través de la cantante Rocío García... ...que presenta su nuevo disco, Mirando al Cielo... ...bueno Rocío, estrenar un trabajo siempre es ilusionante... ...pero detrás de todo esto... ...supongo que ha habido muchos meses de trabajo y dedicación... ...finalmente ha salido a la luz de este disco... ...pero, ¿qué es lo que nos podemos encontrar... ...después de todos estos meses de trabajo? Bueno, pues es verdad que llevamos mucho tiempo... ...preparando el tema, bueno el tema, lo que es el disco... ...luego también es verdad que nos ha tocado un poquito... ...correr a última hora, ¿no Paco? Nos ha tocado correr un poquito, pero bueno... ...el que lo ha llevado todo eso mejor ha sido pues mi marido... ...que ha sido el que lo ha inventado un poquito, un poquito todo... ...yo pongo, como siempre digo, mi voz y bueno... ...a ser artista en lo alto un escenario... ...pero si es verdad que yo tengo que dar las gracias... ...pues de que este disco haya podido salir un poquito... ...a la luz por gracias a mi marido... ...porque como bien sabéis que es un poquito homenaje... ...a mi padre... ...pues entonces pues fíjate tú, hace dos años que murió... ...pues un poquito como que llevaba dos años... ...planeando pues cómo agradecerle a mi padre... ...todo lo que ha hecho siempre por mí en el mundo de la copla... ...y bueno pues salió así, surgió así... ...y un poquito pues los temas que hemos elegido son todos de Rocío Jurado... ...porque a él le gustaba mucho cuando yo cantaba temas de ella... ...y decidí pues lo que siempre he dicho, ¿no?... ...pues como son dos personas que ya no están con nosotros... ...que están en el cielo... ...pues por eso ponerle el título de Mirando al cielo. Lo que nos podemos encontrar por tanto son versiones de esas coplas... ...que todos conocemos, que a todos nos emocionan... ...y que en cierto modo siempre nos traen los recuerdos... ...de esas personas que ya no están... ...por ejemplo amantes de Rocío Jurado de La Grande, ¿no?... ...sí, van a ser doce temas... ...bueno, ella tiene muchísimos temas bonitos... ...pero dentro de los que a mí me han gustado y eso... ...pues bueno, he querido coger doce temas... ...yo pienso que son temas bonitos, ¿no Paco?... ...precioso... ...música bonita y bueno, yo espero que el día uno que ya está aquí... ...quedamos un poquito, porque ya quedamos un poquito... ...para todo lo que tenemos que organizar... ...y bueno, espero que todo salga bien... ...y que la gente disfrute con este disco... ...a lo menos yo, yo con que disfrute mi padre... ...como yo digo, desde donde esté... ...con eso estoy... ...estás satisfecha. Bueno, pues el día uno, hemos dicho que es la presentación... ...en el que Paco Villafuerte estará también como artista invitado... ...productor de este disco... ...un día importante, ¿no?... ...que todo el mundo vaya para mirar al cielo con Rocío. Pues Rocío... ...me va a hacer que me suba al escenario de nuevo... ...yo no llevo nada más que más de 60 años... ...más subiéndome a escenario... ...y... ...y ella... ...por... ...me tiene cogido el pan bajo del brazo... ...tienes que venir de artista invitado... ...y digo, Rocío, que yo ya no me quiero subir a... ...a escenario porque... ...ya no tengo edad... ...vamos, sí tengo... ...porque de hecho tengo... ...tengo preparado un concierto para no dentro de mucho tiempo... ...pero así de improviso subirse... ...total... ...que la acompañaremos y haremos... ...una pequeña actuación... ...porque el día es de ella, la que va a actuar ella... ...y yo cantaré dos otras cositas... ...la acompañaré y ya está. El 1 de diciembre a las 6 y media... ...en la Diputación de Córdoba... ...esperemos que todos los amantes de la copla... ...los seguidores de Rocío García, que no son pocos... ...pues estén allí para disfrutar de este disco... ...ha sido un reto para ti grabar este disco... ...porque entiendo que en todo este tiempo... ...ha habido esos momentos ¿no?... ...de caída, de sentimientos a flor de piel... ...donde haya ido que... ...ha habido que tragar mucha saliva ¿no?... ...para poder cantar. ...bueno, yo sé que ese día voy a estar muy bien acompañada... ...con un grupo como Paco... ...que es íntimo amigo de mi padre... ...bueno, y además con un montón de bailaoras que llevo... ...que son más que acompañar amigos... ...yo espero pasar un día bueno... ...fíjate tú como estoy, no quiero ni pensar... ...el día del disco... ...pero bueno, es algo que como artista... ...lo tengo que hacer y lo tengo que lograr... ...que yo sé que sí... ...pero siempre voy a llevar por dentro pues... ...bueno, porque al fin y al cabo la música la cumpla es esto... ...que estamos viendo ahora mismo... ...es sentimiento, es expresar lo que uno tiene dentro... ...y seguro que con tu voz el éxito está seguro... ...es verdad que luego cuando ya te vistes de gitana... ...o con una bata de cola... ...luego ya cambia todo mucho, como se suele decir... ...tienes que actuar un poco... ...tienes que actuar un poco... ...pero bueno... ...sí es verdad que me gustaría un poquito también... ...que me dejaras decir que... ...yo quiero agradecer a todo el mundo... ...porque es verdad que nosotros lo hemos hecho por invitaciones... ...un poco, ¿vale?... ...por saber un poco la gente que... ...y quiero agradecer y pedir perdón a la misma vez... ...pues a toda la gente que me está llamando... ...que quiere esa invitación... ...pero claro, tenemos muy pocas invitaciones... ...son 228 creo si no me equivoco... ...y yo creo que tengo el teatro ya lleno... ...entonces yo... ...puedo pedir disculpas a todos aquellos que... ...que me siguen escribiendo... ...pero claro, son 228... ...unos podrán estar... ...y otros pues no, ¿no?... ...entonces pues bueno... ...yo estoy segura que la gente que me ha llamado... ...que son también seguidores míos... ...pues bueno... ...tendrán el disco que es lo que importa... ...que puedan escuchar... ...el disco que lo hemos grabado con todo el cariño del mundo... ...menos más que la has hecho por invitación... ...porque yo el último disco que grabé... ...que era... ...Bolero inolvidable... ...hace año y pico... ...presenté ahí también... ...y se quedaron 400 personas fuera... ...sin poder entrar, o sea... ...sin invitación... ...pues no pasa nada porque para eso... ...Rocío está sacando este disco... ...acompañada de este gran artista... ...de años muy conocidos en Córdoba... ...a nivel nacional... ...para que todas las personas que quieran... ...que no se queden con esa espinita... ...de escuchar a Rocío García... ...y mirar al cielo con ese disco... ...cada vez que quieran en su casa... ...lo pondrán y podrán disfrutar de su voz... ...y de estas canciones Rocío... ...¿sabéis más o menos dónde... ...se va a poder adquirir este disco? Pues bueno, el mismo día allí... ...pues va a estar una amiga mía encarga de... ...de poderlo vender... ...pero luego bueno, la gente que me conoce... ...yo tengo como... ...a lo mejor 80 o 90 personas... ...un poquito ahí a la cola... ...por si alguien se me va cayendo... ...puedes ir entregando las invitaciones... ...y simplemente es verdad... ...lo podía haber hecho en otro sitio más grande... ...pero por el hecho... ...este es el tercer disco que presento... ...y yo a los otros pues sí he querido hacerlo... ...un poquito más o grande... ...he buscado un sitio más grande... ...donde han ido 300 y pico personas... ...y no he tenido problema... ...pero yo alza también un poquito... ...un homenaje a mi padre... ...pues va... ...lo quería ser un poquito más familiar... ...no dentro de que... ...van hasta mucha gente de la copla... ...que llevan muchísimos años... ...pues 28 años... ...que no son pocos... ...detrás mía... ...pero luego ellos saben que bueno... ...pues en cualquier peña... ...en cualquier espectáculo mío... ...yo me voy a encargar de llevarlo... ...si quiero decir... ...que este disco... ...no se puede vender en ningún... ...no está comercializado... ...porque... ...se hace a nivel de aficionado... ...está grabado en un... ...pues en un sitio... ...que no es un estudio... ...dos casas más abajo de ésta... ...sí, sí... ...me refiero a que está hecho un poco... ...artesanal... ...y además... ...eh... ...pone en el cerco... ...que si tiene algún... ...algún beneficio... ...si tiene algún beneficio... ...va a ir dedicado a una obra de caridad... ...que no se hace con... ...con afán de lucro... ...lo digo... ...por si llega a oídos... ...pues de... ...de Hacienda... ...o de la sociedad de autores... ...o de... ...o sea que eso... ...no se va a vender... ...nada más que... ...en las peñas... ...a las amistades... ...y eso... ...y... ...y es para pagar la grabación del disco... ...y la reproducción... ...y si tuviera algún... ...algún beneficio... ...ya lo hemos hablado... ...que sería destinado... ...que no se hace con afán de lucro... ...que quede eso claro... ...está la copla... ...en un momento bueno... ...el artista tiene que trabajar el doble... ...para llegar un poquito... ...más arriba, Rocío... ...que te digo... ...la estás poniendo en una pie... ...que te digo... ...bueno yo puedo decir... ...yo voy a hablar siempre desde... ...desde yo como artista... ...yo llevo 28 años cantando... ...gracias a Dios... ...ahora estoy cantando más que nunca... ...¿bien?... ...y entonces pues sí es verdad... ...que están saliendo mucha gente nueva... ...mucha gente que claro... ...contra más seamos... ...más difícil... ...no lo van poniendo a la gente... ...que llevamos tantos años cantando... ...pero claro... ...yo también quiero decir... ...que es muy fácil entrar a un programa... ...donde te dan... ...esa chuchón... ...que lo tienes... ...uno, dos años, tres años... ...pero lo difícil... ...estás 28 años cantando... ...y que donde vaya la gente la ponga en pie... ...y que la gente te quiere... ...que la gente te conozca... ...yo pienso que eso es lo difícil... ...fácil es... ...pues lo que hoy hay en día... ...que unos tienen la suerte de entrar... ...y otros pues... ...pues no... ...pero bueno... ...eso hay que corrárselo día a día... ...el 1 de diciembre a las 6 y media... ...en la Diputación de Córdoba... ...en el Palacio de la Merced... ...se presenta este disco... ...Mirando al Cielo... ...y después se puede adquirir... ...en cualquiera de sus peñas... ...de los eventos que va a realizar... ...Rocío García... ...Paco, ¿te animarás también a seguirla... ...en los eventos por si... ...te pide que cantes con ella o algo?... ...no, yo voy a cantar... ...no se puede negar, ¿eh?... ...yo voy a cantar... ...yo voy ahí... ...de artista invitado voy a cantar... ...pero luego ya que se la averigüe sola... ...que... ...que... ...yo desde chiquita... ...le estoy explicando cómo se canta... ...ya sabe, ya sabe cómo es que se... ...es buena alumna... ...es buena alumna... ...y buena persona que es lo que... ...sobre todo buena persona... ...como lo he puesto yo ahí... ...en las dedicatorias del libro que... ...bueno pues... ...ahí queda... ...esta presentación de este disco... ...Mirando al Cielo... ...un reto... ...y una propuesta que tenía... ...Rocío García en su mente... ...llena de sentimientos... ...de... ...buenas canciones... ...de la copla que más nos gusta... ...y de una voz única... ...que al fin y al cabo la música es eso... ...sentimiento y sacar... ...lo que llevamos dentro... ...que al fin y al cabo todos tenemos... ...esa similitud de sentimientos... ...cuando escuchamos una canción... ...como las canciones de Rocío Jublado... ...como las al viento, etcétera... ...entonces pues... ...pues... ...enhorabuena por este disco... ...y de verdad espero que el día uno... ...por fin te desahogues con... ...con todos tus seguidores... ...y que todo te vaya muy bien Rocío de corazón. Pues muchísimas gracias... ...yo te digo lo mismo que... ...que el otro día que también estuvimos... ...en otro sitito que nos dejaron un poquito... ...en cuanto que lo tenga vendré... ...y te regalaré uno de ellos... ...porque bueno... ...para que en tu coche vaya un poquito escuchando... ...encantada... ...canciones de Rocío Jublado... ...porque siempre lo he dicho... ...yo nunca... ...vamos no intento imitar nunca jamás Rocío Jublado... ...porque para mí era única... ...yo siempre con todo el respeto... ...pues he cogido las canciones... ...como tú has nombrado una de ellas... ...como a la de al viento... ...y bueno las canto con todo el cariño del mundo... ...pues bueno un poquito para que ella no esté arriba... ...triste no estará seguro... ...triste no creo yo que esté con todas las niñas que estamos... ...arriba hay mucha gente que la pone contenta seguro... ...pues muchísimas gracias a los dos... ...que vayan muy bien... ...y muchas gracias por mostrarnos vuestro trabajo... ...Paco, lo artesanal... ...si es bueno, es doblemente bueno... ...muchas gracias... ...gracias a ti... ...a ti... ...te... A ti... ...muchas gracias a ti... ...a ti... ...como... ...muchas gracias a ti...